bueno a todosvenidos a un nuevo vídeo bueno parece ser que tenemos nuevos detalles de en el cozo guard bueno del nuevo software no que simplemente se presentó en precisión experience como que estaban desarrollando un gozo cual nuevo lo hizo el director de cozo guard 2 y bueno básicamente pues poco se sabe al respecto por cierto la verdad que el precisión experience estuvo bastante bien no tuve tiempo de decirlo y demás y bueno parece ser que va a ser anual posiblemente y la verdad que eventos como estos pues hacen más más falta con el e3 pues nunca es suficiente realmente el e3 y pocos eventos más tenemos parecidos a este largo estuvo bastante divertido con bastante bueno a empezar ya con un chart de 4 y 15 minutos de gameplay pues es impresionante por decirlo por no decirlo de algún otro modo y encima bueno luego poseer con diferentes espectáculos y demás para el público y todo esto asistentes y todo esto bueno básicamente pues lo único que se sabe de este título que se ha dicho es que no va a ser una precuela así que bueno posiblemente sea la continuación de gozo guard 3 algo que ya lleva pidiendo la gente de gozo guard ascension lógicamente bueno que la gente pues quería saber qué va a pasar después de ese final de gozo guard 3 parece ser que sí que será la continuación como digo han confirmado que no va a ser una precuela igual nos la lían y dicen pues bueno vamos a hacer un yo que sea un reinicio de la saga y venga a tomar por culo aunque no lo creo realmente después de que la gente está esperando a ver cómo continúa pues no lo creo que la caden así que bueno básicamente pues también se sabe que el título no va a llegar por lo menos mínimo posiblemente hasta 2016 no han dicho bueno tendremos nuevos datos el año que viene igual siguiente o sea eso significa que bueno si no vamos a tener más datos desde el año que viene igual siguiente pues que el juego tiene pinta de salir en 2016 para adelante así que bueno veremos a lo que acaba sucediendo pero seguramente pues anunciaron que están desarrollando un nuevo software para que la gente pues estuviese tranquila y demás no posiblemente así que bueno nada más chavales gozo guard posiblemente en 2016 no sólo no será una precuela y nada vemos en el próximo vídeo